o la falta de capacidad de empatía que estamos teniendo los mexicanos. Quizás, ¿no? Y tal vez no lo justifico, pero sí es por el gran dolor que está viviendo México también que la gente se cierra y prefiere no voltear a ver, cuando lo que tendríamos que hacer es precisamente abrirnos al dolor del otro y ver cómo lo podemos hacer mejor.